Me ha llegado un mail del equipo de Autodesk de que he sido aceptada en el testeo de Refinery, que al parecer es algo muy interesante para Dynamo, lo que pasa que yo aún no he tenido tiempo de probarlo. Lo primero, Refinery en teoría es un desarrollo a partir de Dynamo, es decir, que necesitas Dynamo para que funcione. Es como una aplicación solo Dynamo. Luego, el tema es que está a partir de Revit 2018.3 en adelante. Es decir, si tienes Revit 2017, chao a esto de probar Refinery. Es gratuito de momento, de momento, la beta, porque es una versión beta, entonces si quieres conseguirlo tienes que meterte con tu usuario de Autodesk y todo esto y decir pues que te quieres dar de alta y bueno en teoría tienes que tener la versión Dynamo 202 checked, bajarte Refinery, ejecutarlo, que es lo que estoy intentando hacer ahora mismo. Encender Dynamo, parece ser que sin Dynamo no funciona. Ok, o sea que al parecer funciona como un package normal de Dynamo, eso para empezar. Luego veo que aquí me tienen Learning Resources, que seguramente será bastante basiquito, que me explican lo que es el diseño generativo y Sample Files, que yo creo que va a ser más interesante. Evaluar multiobjetivos con optimización de algoritmos. Me gusta, me gusta mucho como suena. Es un programa matemático con múltiples inputs y múltiples outputs, eso me parece que suena muy guay. Bueno pues me voy a descargar todo a casco porro. ¿Sabes para lo que me está recordando esto? Este tipo de trazado, me está recordando lo que me están pidiendo muchas veces, que es la optimización de salidas de emergencia, del tema de incendios. Esto me está, me está recordando, ¿no? Estos son los puntos de vista de las sillas. Entonces me parece muy, muy interesante a simple vista. Bueno, a ver, no sé si me lo puedo descargar. Vamos a descargarnos los samples. Prohibido, ¿cómo que prohibido? No hagáis esto en vuestra casa, pero es que yo probo todo así, quiero probarlo todo muy rápido. Los Sample Files, ¿vale? Y ha abierto el que ponía el de puntos. Este, Point Distance Area. Este gráfico te llevar, te dará tres puntos, quitamos por los X e Y y genera un triángulo cada punto. Queremos minimizar la distancia y maximizar la forma, el área. Dice que es un buen punto para empezar a trabajar con el tema de refinery en las áreas. Bueno, yo aquí nada más entrar, lo que he visto es que al dar el botón derecho me han aparecido más cositas, más cositas de las que me solían aparecer en mis nodos, lo cual ya en primeras me ha gustado, porque es como que está bien integrado con el Dynamo que te viene por defecto. Y luego me ha aparecido aquí también el tema de refinery arriba. Esto de esa entrada, entiendo que es entrada de mi problema, esa entrada, se puede poner esa entrada o se genera, que ahora mismo no sé muy bien en qué se diferencia, porque no me han ido las discusiones, esto es lo que hacemos todos. Y veo que todos estos tienen puesto, pues, esa entrada. Luego te hace tres puntos por coordenadas. Vale, se pone a crear la policurva de estos tres puntos. Veo que tienen todas las vistas primeras apagadas. Luego, lo que calcula es la distancia de estas líneas. Y aquí, si doy al botón derecho, veo que pone se genera. Es decir, que estos son los resultados, ¿ok? Y dice rename the node to see a legible output name in refinery. Vamos, que tenéis que renombrar el nombre, que eso es algo que normalmente no recomiendo. Pero dice, bueno, renombra tus salidas para saber lo que te está dando en refinery. Y el área total. Y si lo que queremos es maximizar el área y minimizar estas curvas, pues, va, ya no tienes hecho el problema en refinery. Voy a ver qué pasa si voy aquí a refinery y le doy a lanzar refinery. Pues que me aparece, me aparece aquí que no hay ningún diseño para mostrar el estudio, selecciono, crea un nuevo estudio. Pues voy a quedar a crear un nuevo estudio. Y yo, ¿qué quiero? Pues optimizar. Entonces aquí le digo que mis inputs son... Y ya te aparecen los inputs. Está muy bien. Y mis outputs. Y dice que quiero maximizar el área, pero no. Estas las quiero minimizar. ¡Oh! Pues es bastante intuitivo. Estas las quiero minimizar. Y aquí en mis settings, tamaño de la población, generaciones. Eso supongo que será la cantidad de veces que va a ejecutarlo. Y sí, claro, para que sea aleatorio. El seed web siempre con aleatoriedad. En Dynamo, cuando ponemos uno de Randomize, si fijamos esta semilla, pues, ya deja de generarse automáticamente respuestas diferentes. One issue. Server is running. Oh, chico, yo no sé por qué eso es un issue. Vamos a ver. El unboxing este. Es lo que tiene prueban las cosas por primera vez. Server is running. Refiner is running. No sale antes de poner nada. Esto probablemente me ha pasado, al parecer, porque no he reiniciado el ordenador. Acabo de instalarlo y no he reiniciado el ordenador. Así que lo voy a reiniciar y luego ya voy a ver si me funciona. Pues he cerrado y abierto Revit y me dice ya, Server is running ready to go. Le voy a dar a general y a ver qué ocurre. Está ejecutándose con diez opciones, que es lo que le he dicho que ponga. Y lo que te hace es como una valla de punticos. Te nos organiza por el área total lo que ha probado y te da las opciones. Esto la verdad que no sé muy bien qué es. En el eje X, en el eje Y, quiero el área total. Y en el eje X, la longitud, claro. La longitud de la X. Así parece que la solución óptima que tiene más área es esta, que no tengo ni idea de qué hace. Lo que no sé es cómo saber cuál de estas opciones estoy seleccionando. Todas las opciones. Esto me parece un estudio de Data Science de todas las opciones que tienes. Esto es organizándolo por área total. O sea que este primero debería ser, este último es el que tiene más área. Ok. Y aquí tiene más área, pero claro, tienes que ir viendo que la longitud de las curvas es muy grande. Entonces yo quiero la solución que me mejora el área, pero... Buah, es que esto ya es Data Science, chicos. Esto... Ya empezamos a hablar de cositas. Me encanta. Me encanta. Área total va bajando y la longitud. Veis que aquí son muy altas las longitudes. Es decir, que yo quiero una que no me penalice tanto las longitudes y que maximice el área. Que yo creo que sería esta solución, ¿no? Tiene el área bastante bien y la longitud muy baja. Lo que pasa es que luego no sé cómo identificar. Qué gracioso. Ahora, es que son totalmente diferentes las opciones. Bueno, este era un poquillo por hacer un unboxing, ver cómo funcionaba. Veo que esto no es muy intuitivo. Lo voy a tener que estudiar. Esto es un Scatterplot de estos que salen... Es que esto sale tal cual en Python. O sea, es que me encanta que ya por fin estemos integrando Python dentro de nuestro Dynamo y utilizándolo. Y, vamos, estos son esquemas de los que te hace Python automáticamente, totalmente. Es muy grande porque puedes maximizar, en plan, ¿qué dais más influencia al área o a la longitud de las curvas? ¡Mmm! ¡Amigo! Y ver cuál es la solución más óptima. Me parece muy interesante. Me parece que va a traer muchas mejoras esto. Lo tengo que investigar bastante más. Decidme qué os ha parecido. Si os interesa ver más cosas de Dynamo, aquí tenemos una colección de vídeos de Dynamo, un montón de ellos. Si os ha sonado a chino esto y decís, yo estoy a otro nivel. Necesito que me deis algo más de Revit para entender qué análisis es esto. Pues os dejo aquí un enlace al curso de Revit y yo me despido ya, que ya ha terminado mi testeo de hoy. Si eres arquitecto ingeniero y te interesan las metodologías BIM, puedes suscribirte a este canal, aquí, que te vamos a contar muchas cositas fresquitas. Si te interesan el tema de Dynamo y ya has entendido este vídeo, te recomiendo que veas este vídeo que te puede interesar mucho. Tenemos un vídeo de tema de inteligencia artificial aplicada a construcción, que también te podría gustar si te ha gustado este vídeo. Así que te lo voy a dejar aquí. ¡Gracias!